Es siempre una emoción ver un pedacito de Brasil, especialmente acá en Santiago, mi primera vez acá. Y este trabajo espectacular de Ricardo Stoker, que es un grandísimo fotógrafo brasileño. El tema de los pueblos originarios hoy es un tema que nos toca a todos. Y especialmente una exposición tan bella, creo que muestra un pedacito de Brasil que es muy poco conocido. Los pueblos originarios son una riqueza única de Brasil y creo que esta exposición muestra muy bien esta riqueza. Una semana muy intensa, tuvimos en Madrid la conferencia CAF, toda una movilización de la CAF para atraer a los ministros de Latinoamérica y del Caribe. Una muy productiva reunión del directorio ayer con aprobación de proyectos. La reunión de CELAC y COFIN, que marca la posición de CAF como un medio de aproximación entre Latinoamérica y el Caribe con la Unión Europea para implementar el desarrollo sostenible en toda nuestra región. CELAC y COFIN